¿Cómo imaginamos el proceso productivo ideal? Posiblemente quisiéramos que... Aportar a total libertad de diseño. Que el coste de los equipamientos no fuera elevado y que fuera industrializable, versátil y escalable. Las tecnologías de fabricación aditiva son las únicas que nos permiten fabricar piezas de plástico y composite sin necesidad de utillajes, reduciendo al máximo la distancia entre diseño y producción, superponiendo, dosificando y posicionando con precisión diversos materiales. Para ello, es necesario hibridar los procesos de fabricación, combinando la impresión 3D con otros postprocesos que complementen las actuales limitaciones de la fabricación aditiva. En Tecnalia trabajamos en ello, desarrollando procesos aditivos híbridos que combinan una buena visión de las necesidades del mercado con los equipamientos adecuados, la creatividad y el conocimiento técnico. Modificamos los equipos disponibles para ampliar las funcionalidades y limitaciones de los mismos, tanto en términos de zona de trabajo, modificación de cabezales, diseño de hardware y software de control. Y adaptamos los postprocesos requeridos. Desarrollamos nuevos filamentos reforzados con fibra continua para aplicarlos en el preformado aditivo de composites. De este modo, creamos nuevos conceptos de diseño que permiten mejorar y personalizar las prestaciones funcionales de las piezas. Optimizamos los procesos de fabricación de composites. Desarrollamos usillajes para el moldeo de composites y refuerzos localizados. E integramos cabezales en robot o sistemas gantry para ampliar alcances y fabricar piezas de mayor tamaño. El preformado aditivo de fibra continua permitirá fabricar refuerzos localizados, isogrids y estructuras autorreforzadas, integrables en tecnologías como la inyección o el conformado en caliente para su aplicación en funciones estructurales fijas o móviles de los sectores automoción, aeronáutica, energía o deporte. La disponibilidad de un equipamiento versátil, conocimiento técnico e ingenio permitirán poner en el mercado productos y conceptos de diseño hasta ahora inexistentes o imposibles. Las tecnologías de fabricación digital representan la próxima generación de procesos que transformarán la industria. La industria. La industria. La industria. La industria. La industria.